hola que tal les voy a enseñar cómo montar un toma corriente esta es la marca Higo, lo primero que hacemos destapamos vemos el toma corriente muy bonito, blanco y lo que hacemos es, le quitamos los tornillos identificamos aquí aquí dice una N, neutro, aquí dice una L, línea y aquí que no lo muestra, que a veces hay un símbolo de tierra se identifica con el tornillo color verde entonces yo ahora mismo lo que hago es que abro aquí es decir, le doy vuelta ya está abierto, ya puede coger la el alambre, aquí está, ya está preparado entonces, aquí tenemos los cabros, la secas tenemos los tres colores aquí tierra, verde, blanco, neutro y aquí negro, lo tenemos como línea y así sucesivamente entonces, yo pelo un poco, con este pelador yo lo pelo un poquito, un poquito nomás no mucho otro chinchín ahí voy pelando cada línea ahí está bien, ahí está perfecto no muy largo porque no puede sobresalir de toma corriente ok así, así de largo, más o menos un centímetro y medio un centímetro, más o menos aquí están los tres pelados ¿se ve bien? ok el camarógrafo me dice que todo se ve bien entonces la posición en la cual va a estar el tomo corriente va a ser así el ancho es el neutro la línea va hacia arriba en este caso en la normativa de nosotros en la República Americana la línea va hacia arriba si en el caso el tomo corriente va horizontal ¿me entiendes? si es vertical tú lo pones así simplemente como que parece una cara ese hoyo que está aquí es la tierra ok entonces como nada de eso está energizado podemos maniobrarlo como uno quiera entonces yo comienzo con esto como aquí son dos derivaciones tiene dos huecos siempre por lo menos este toma corriente este toma corriente que son diferentes ustedes lo ven ahí tenemos la línea mira no sobresale no sobresale el 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 cobre perdón no puede sobresalir ¿qué agarramos? comenzamos a apretar si tienes un taladro un taladro inalámbrico mucho mejor que tenga poca velocidad y poco torque ok mirenlo ahí tenemos conectado ahora conectamos los neutros ok así de fácil así de fácil entonces agarramos aquí ustedes están viendo que está limpiecito ahí no hay alambre para afuera que no me gusta y no se debe porque si la caja es metálica y hay un roce o lo que sea o un animalito se mete pum te daña ese tomacorriente este tomacorriente es buena marca una de las mejores que hay en República Americana la Igor EACLE entonces se apagó la batería se apagó la la no está grabando pero no lo que pasa fue que la batería aparece y yo no puse a cargar ese celular ahí ya estoy conectando la línea se está viendo bien ah si se sigue viendo esas son las condiciones de trabajo muchas veces que no hay poca luz muy pocas cosas entonces a veces salen unos pelitos se doblan en un filamento del cobre y hay que enderezar como este en este caso tenemos esta pinza la voy a enderezar está durando más porque estoy tratando de mostrarle el procedimiento entonces ponemos acá ponemos allá apretamos lo más fuerte que pueda y ahí termina entonces que es lo que hacemos ya que ya está instalado todo por el estilo lo que hacemos yo ocupo los tornillos que tenía esto lo pongo aquí el orden neutro hacia abajo esa esa ancha toma líneas hacia arriba si va de manera horizontal la altura de instalación en la república dominicana de un toma corriente es 40 centímetros si tienen oye si tienen un taladro inalámbrico hacen el trabajo todavía más rápido ok yo el mío se me dañó y estoy esperando a que Amazon me mande lo mío ok entonces ahí tenemos ya el tomocorriente puesto no le permite y una vez se pone la tapa la razón por la que no le voy a dejar la tapa es porque esta pared tiene que pintarse entonces el pintor siempre quita la tapa y yo prefiero dejársela sin tapa entonces a veces la tapa se me complica en este caso wow pero que tapa que vinieron buena me está haciendo pasar de buen ay perdón ya está pata sana entonces ya ese es el procedimiento de instalar un tomocorriente lo hice como en 7 minutos está 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 totalmente está derecho y todo entonces espero que les haya gustado el video suscríbanse y denle like